Oye, oye, oye mami, tienes unas caderas que parecen carreteras Y en ese día cualquier cosa puede Ay si, tenia que ser un hombre No lo trates tú No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres pagar No lo trates tú No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres pagar Y el saludo va para todos los amigos de Monterrey, Nuevo León Desde el estado de Hidalgo Con estilo original Y yo tal vez contigo No lo trates tú No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres pagar No lo trates tú No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra No me trates de engañar Y a mí me quieres pagar Ya que tú tienes a otra Emoción solidera